tenemos grandes noticias separa la running network y es que chain link y el ronin acaban de anunciar un gran partner chip que es chain link una pregunta obviamente que muchos están haciendo actualmente chain link es un protocolo cross chain de interoperabilidad que funciona como un oracle pero muchas palabras complicadas que yo creo que el 99% de las personas que están viendo este vídeo no entendieron así que se lo voy a explicar de la forma más simple durante este vídeo porque es tremendamente importante y sin duda la noticia más relevante o importante quizás de lo que podría ser del año va a ser súper relevante para lo que es el bridge esto que es chain link y voy a mostrar otros casos también en donde funciona en resumen bien como en algo muy simple que es tenin y para qué va a servir bueno como dijimos es un protocolo de cross chain es decir por ejemplo si yo estoy enviando plata desde terium a lo que es la vainas es martín o de la vainas es martín a lo que es ronin tiene que haber un protocolo de interoperabilidad entre lo que son estas cadenas que permitan el funcionamiento del bridge para así poder enviar y recibir el dinero chain link básicamente hace lo que es ese trabajo y es el más condota connotado actualmente y que más seguridad funciona en lo que es la industria otro uso y muy importante es por ejemplo si yo quiero mandar desde una red skvm que es algo que se venía anunciando en ronin como por ejemplo para inmediatamente explicarlo en español y más claro imagínense dentro de lo que es la red del humi te lo estoy enviando a lo que es la main de ronin quiero enviar ron desde lo que es esta l2 de lo que es ronin a directamente a la red principal es muy importante de nuevo hacer este protocolo para que básicamente se haga el bridge de ron chain link fue seleccionado como el protocolo que va a funcionar de lo que es el beach hizo un concurso en donde varias personas participaron siendo ellos layer 0 axelar y chenling chenling ganando lo que es básicamente el concurso y siendo elegido para básicamente validar lo que es el bridge y siendo el protocolo a ser usado en toda esta interoperabilidad es es muy importante porque acá les voy a mostrar otro ejemplo como hong kong que básicamente va a tener un estable coin a futuro va a integrar chenling a su proof of reserve para básicamente verificar todo lo que es la colaterización de esta moneda de nuevo si yo esta estable coin la uso para pagar en otros servicios es importante llevar un traqueo de toda esa colaterización como veníamos mencionando y es chenling el que hace este trabajo porque es tan importante porque de nuevo te permite un funcionamiento fluido amigable y seguro de todas las operaciones entre diferentes redes y entre subredes de la misma como por ejemplo lo que va a ser el running way pain de lumi terra de axi classic que ya está implementado de axi origin que ya está implementado el running way pain un running way point ya sea también de otros juegos dentro de lo que es el ecosistema de running network tener el protocolo de chenling va a ser tremendamente importante como ya vieron con la noticia de hong kong y con la verdad una gran cantidad de servicios redes y empresas que usan chenling es un protocolo ya más que seguro verificado y importante sin duda dentro de lo que es la industria personalmente muy bonito en esta noticia porque no podían elegir a un mejor partnership chenling es el oracle a elegir actualmente dentro de lo que es todo lo que es el ecosistema blog chain y sin duda creo que era la mejor elección independiente que los competidores también son bastante competentes pero de nuevo hong kong eligió solamente a alguien a una sola persona para llevar lo que es la cotalización y traqueo de su state bitcoin y por algo es chenling me gusta que running también los vaya eligiendo como mencionamos es una noticia muy importante porque no lleva un paso más allá de lo que es el running way point y también de asegurar el bridge con un fair party con un ente que no es propiamente tal a running para ayudar a diferentes materias dentro de lo que es la red es muy importante para la seguridad diganme chicos qué opinan de esta noticia y si entendieron también mi explicación en términos simples y quedaron claros con lo que es chenling